Hola, me llamo Cris, tengo 23 años, vivo en Madrid y soy actriz y modelo. Me defino como una persona extrovertida, alegre y entusiasta. Me gusta dar el 100% de mi trabajo para que así el resultado final pueda ser favorable tanto para mí como para mi equipo. He trabajado como azafaca de eventos y congresos en ferias como Fitur, Sima, Arco, eventos para el periódico El Mundo y congresos médicos, farmacéuticos, etc. Pero a mí lo que me apasiona realmente es estar delante de una cámara. En fotografía he trabajado con grandes profesionales como Rodrigo Quillas, Gilgamundi, Sara Iglesias, José Cardoso y Un Lab, etc. En televisión he participado en figuraciones normales en las series Mis Adorables Vecinos, Motivos Personales, Hospital Central y en figuraciones especiales en la serie Los Serrano y Compañeros. Si te gusta mi perfil y crees que puedo encajar para cualquier proyecto tuyo, ya va, ¿eh? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Felicina Sal handingan ainy Hector! ¡Gracias! ¡Felicina Sal to the instructors! ¡Felicina Sal to the facedowetin luchas en la septiembre originalmente por la experiencia de otros jijos! Gracias.